La compañía antinarcóticos de aviación Tuluá está realizando una jornada educativa con todos los miembros de esta unidad en temas de seguridad operacional. Hablamos con una de las participantes. Esta actividad se está desarrollando en todas las compañías aéreas de aviación policial del país. En el municipio de Tuluá, la jornada se inició con una capacitación por parte de una oficial de la Fuerza Aérea Colombiana y quienes se están atendiendo es personal de tripulantes del municipio. La importancia de esto es que queremos contribuir al mejoramiento de la seguridad operacional, mitigar los riesgos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas que abordan nuestras aeronaves, nuestros tripulantes, nuestros pasajeros. Y asimismo, estamos reafirmando el compromiso con los colombianos de brindar una mejor seguridad y convivencia desde el aire. Aparte de capacitaciones, en esta jornada se realizarán otras actividades para afianzar la seguridad operacional de los tripulantes de la unidad de aviación Tuluá. Tenemos una carrera de observación o desafío por la seguridad donde nuestros tripulantes en esta compañía van a conformar equipos y en cada una de las estaciones deberán realizar pruebas y todas tienen que ver en el ámbito de la seguridad operacional. Son constantes las capacitaciones que se dictan a los uniformados de la compañía de antinarcóticos de aviación. Nosotros realizamos todos los días algún trabajo en seguridad. Queremos mejorar la cultura de seguridad de nuestros tripulantes, pero cada año hacemos una actividad macro y en este momento es la que estamos realizando acá en Tuluá. Alrededor de 100 integrantes de la compañía Tuluá están recibiendo capacitación de seguridad operacional.